En México existe un dicho popular muy lamentable y muy cínico, que es quien no tranza, no avanza. Y para remar en contra de esta concepción, pues se creó hace tres años a nivel nacional, el movimiento Avanza Sin Tranza, es un proyecto nacional nacido en Ciudad Juárez, que busca lograr en la sociedad civil el que mediante una decisión voluntaria, meditada y consciente, la persona decida no participar en actos de corrupción en cualquiera de sus formas. Como le digo, este verano cumple tres años de haber sido lanzado el programa a nivel nacional, Avanza Sin Tranza, libres de corrupción, y cuatro de que se emprendió en Ciudad Juárez, como le cuento, la sede del nacimiento de este proyecto. Avanza Sin Tranza fue concebido por un grupo de juarenses, cuya única intención era crear conciencia en contra de la corrupción entre los ciudadanos y las autoridades del gobierno municipal de entonces, que era presidido por Enrique Serrano. Tengo la línea telefónica a quien preside este proyecto, a quien lo concibió el periodista Daniel Valles. Daniel, me da gusto saludarte. Buenos días. Buenos días, Pascal. Qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Imagen Radio. A tus órdenes. Oye, pues veo cómo va avanzando, Avanza Sin Tranza va avanzando a nivel nacional. Ya ha sido abrazada esta iniciativa en varias ciudades del país. Me gustaría que tú nos contaras sobre ella. Claro, claro, Pascal. Mira, Avanza Sin Tranza ya tiene presencia en diferentes niveles. Cuando digo diferentes niveles, en algunos hay un comité, en algunos hay un precomité, en algunos están las pláticas de inicio, en algunos van muy avanzados, como en Baja California. Estamos ya en 11 municipios, en cinco estados de la República, y empezando el sexto, que es Puebla, donde tengo una conferencia el próximo día 12 de septiembre para darlo a conocer. Están invitados, por supuesto. El programa ha sido abrazado por la Universidad Autónoma de Baja California para llevarlo a sus administradores y funcionales de primer nivel y se estudia y se hace ya el trabajo para llevarlo al tronco común para 67 mil alumnos. El señor rector, Manuel Oseguer Hernández, tiene gran interés al ver lo que ha generado el programa, Pascal, en el cambio de marcos de referencia y de actitudes entre los mismos funcionarios administrativos de la universidad. El programa se ha establecido también desde hace un medio en el Tribunal Superior de Justicia de Morelos, donde la magistrada María del Carmen y Cuevas ha sido quien ha protagonizado el programa. Cuando me contactó la magistrada, Pascal, yo le puse un recito, le dije, con mucho gusto, magistrada, pero empezamos con usted y con los magistrados. De otra manera, no me interesa el programa. Cosa que fue muy bien recibido por los oficiales judiciales, como podrás imaginar. Al mismo tiempo, en Mexicali hay otra universidad particular, el Grupo Educativo 16 de Septiembre, que lo abraza para llevarlo a sus preparatorianos. Buscamos con esto, como bien dijiste, Pascal, el poder hacer que la persona haga una decisión consciente, voluntaria, meditada, libre y que le genere actos en pro de la integridad. La integridad es una herramienta de primer grado que cambia los parámetros de los marcos de referencia de las personas. Las leyes, que son buenas, son elementos de segundo grado imposibilitados para hacer tal cosa. De ahí que los esfuerzos que hacen los gobiernos en el mundo, no solamente en México, por combatir este flagelo se ven impedidos en lograr el éxito que se busca en los ciudadanos, porque no usan la herramienta adecuada. Avanza sin tranza, como bien dices, es concebido para tratar de lograr eso mediante esta decisión, partiendo del punto de vista, Pascal, de que corrupción es la acción de dos que rompen, degeneran, destruyen, violan algo. La palabra corrupción viene de la palabra latina corruptio, que se forma de co, que es un prefijo que dice dos, rompere, que dice romper, desgarrar, destruir, violar, etcétera. Y co, que es un verbo que denota la acción de dos. Entonces, por eso queremos sacar a uno de la ecuación, Pascal, para ver si en unos años si le damos la vuelta a la tortilla. Porque, Daniel, hay personas que critican la corrupción, pero dejan fuera ese otro elemento, el del ciudadano que participa dando mordidas, por ejemplo, el que se deja corromper. Y señalan estas personas que la corrupción es un acto de la autoridad únicamente, ¿no? Como si el ciudadano no tuviese absolutamente nada que ver. Eso es correcto, Pascal, porque es muy fácil señalar al de enfrente o señalar al gobierno, pero como le digo siempre a la gente, más de 6 mil personas que ya han pasado por los semágenes y talleres, les digo de qué se nutre o de dónde se nutre un gobierno, un partido político, de dónde salen los funcionarios, de dónde salen los administradores, salen de la sociedad. Pues sí, no llegan de Marte, ¿verdad? Pues no, entonces, por 100 mil funcionarios que existen, entre ahí es un número ficticio totalmente, bueno, hay 20 millones de personas esperando llegar ahí, porque el modus opirandi es quítate tú para ponerme yo, es no me des, compadre, solamente ponme donde hay, yo me encargo de todo lo demás, tú nomás dame chance, compadre. Entonces, todo este tipo de cosas, hay gente que no está de acuerdo con la premisa de que la corrupción es cultural, porque habrán de incluirse ellos mismos, ¿verdad? Entonces, pero la verdad es que como hay un American Way of Life, hay un Mexican Way of Life, y la manera de trabajar en México es mediante la palanca, mediante el amigo, el compadre o la comadre, porque ellas también tienen su corazoncito, y es la manera como hacemos las cosas. Es muy fácil agarrar el teléfono y decir, a ver, ¿a quién tenemos en la Secretaría de Público? Porque nos echen la mano, porque nos meten el hombro. Oye, Daniel, ¿y qué opinas del siguiente argumento? Porque hay personas que dicen, bueno, pues sí, estoy de acuerdo que los ciudadanos participamos en la corrupción, pero nos vemos obligados a hacerlo, porque nos ponen tantas trabas, digamos, queremos hacer un trámite, y si no pagamos por hacer ese trámite, pues simplemente no se hace. ¿Qué le dirías a las personas que justifican de esta manera la participación de los ciudadanos en actos de corrupción como mordidas? Sí, es correcto lo que dices, Pascal. Cuando nacemos, es como en las calles, ya están ahí, ¿verdad? Es como el aire, ya está ahí. Entonces, el sistema en el que nos movemos está diseñado para eso, para que la gente se exaspere y busque la manera como hacerlo y cómo pagar la mordida, la dádiva. Por eso, para poder combatirlo efectivamente, hay que hacer una decisión, como ya lo dice, consciente, voluntaria, meditada, libre, que genere hábitos, aunque vaya en contra de nuestro bienestar en ese momento, porque de otra manera no se puede parar. La corrupción es como el excremento. En cuanto toca el agua, ya no puedes beber el agua. Pero la gente no lo ve así. La gente trata de filtrarla, la gente trata de echarle cloro, la gente trata de desaluzarla o de entrar en lo gris, en las áreas grises. Y como nuestras leyes tienen o lagunas o áreas grises, bueno, pues hay que buscarle cómo hacerle, ¿verdad? Entonces, pero es posible, Pascal. Uganda cambió su sistema en ocho años de corrupción. Lo hizo por medio de un programa similar que Alan Cagina, una buena amiga, llevó a cabo cuando fue ministra de Hacienda y la Secretaría de Hacienda. Singapur es conocidísimo el caso de Singapur. Les tomó 50 años de la vuelta a índices de corrupción mayores que el de México. Oye, ¿cómo se puede encontrar información de Avanza Sin Tranza, la gente que quiera invitarte a dar una conferencia o quiera participar de algún otro modo en este proyecto nacional? ¿A dónde tiene que acudir, Daniel? Es sencillo, Pascal. La página avanzasintranza.com, avanzasintranza.com está y responde todas las preguntas. En Facebook también tenemos una plataforma, hay varias páginas de varios estados que están ahí. O bien al correo ast.nacional, repito, ast.nacional.com. Ahí está toda la información, la podemos poner en contacto con cualquier necesidad que tengan. Pues, Daniel, te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada. Al contrario, Pascal, a la Oden, y si fuera posible, cuando esté por México, me gustaría pasar a saludarte. Por supuesto que sí, aquí te recibimos con muchísimo gusto. Gracias, Daniel. Un abrazo, Pascal, hasta pronto. Un abrazo, Daniel Valles, periodista que creó este movimiento nacional Avanza Sin Tranza, que como ya escuchamos, afortunadamente está avanzando en varios estados del país.